Hola banda como están? Aquí el Jerry en este video de primeras impresiones de la temporada de anime invierno 2020 una temporada que realmente desde un principio nos dio a entender que no había muchas producciones que llamara la atención así que de las dos o tres producciones que quería ver se sumaron otras dos o tres que me pidieron que viera para que compartiera las primeras impresiones de lo que serían pues estas primeras semanas los primeros dos o tres episodios que ya pudimos apreciar así que vamos empezando y les recuerdo que este video no tiene guion es totalmente de manera improvisada y de mi ronco pecho así que vamos a ver Comenzamos con este anime de Darwin's Game un anime que como ya nos habían anunciado pues es un battle royale de supervivencia donde los personajes participan en una especie de juego donde tienen que matarse unos a otros usando una especie de habilidades que les otorgan para pues sobrevivir o matar a sus contrincantes realmente el concepto es algo que ya hemos visto muchas veces que ya producciones anteriores lo han abordado y lo han desarrollado de lo entretenido a lo netamente nefasto esta producción realmente me ha parecido muy aburrida los primeros tres episodios se me hicieron casi insufribles porque realmente el protagonista aparte de que es muy cliché un protagonista que es bonachón que tiene buenas intenciones que se ve involucrado en este juego de supervivencia por cuestiones totalmente ajenas a él es algo que ya hemos visto muchas veces aparte de que como es muy típico le dieron una habilidad bien rota para poder sobrevivir y pues resulta que como el tipo es buena onda como tiene valores empieza a tener una especie de gremio una especie de grupo de otros concursantes que se quieren unir a él para tratar de sobrevivir o para no matar más gente algo que se me hizo realmente nefasto nefasto esta producción es el guion es la estructura de los episodios porque los episodios que vi los primeros tres episodios básicamente son el protagonista hablando todo el bendito episodio con el mismo diálogo de ay no quiero morir pero tengo que luchar ay no quiero matar a alguien pero tampoco quiero morir en serio el tipo se avienta unos diálogos de 10-15 minutos repitiendo lo mismo una y otra vez no sé si sea para estirar la longitud del episodio o si simplemente realmente quieren explotar tanto la faceta del protagonista pero ya desde ahí el anime me perdió totalmente se vuelve super aburrido y super cansado de ver a los primeros 15 minutos dije no si esto se va a prolongar se va a poner horrible y efectivamente cada episodio tiene su dotación de 10-15 minutos del protagonista con su mismo diálogo de siempre ya no lo voy a seguir viendo realmente este anime no lo recomiendo para nada aunque les guste la temática de Battle Royale de supervivencia creo que hay mejores producciones que se enfocan en este concepto pero este definitivamente no lo recomiendo para nada ahora pasamos con el anime del golem y la niñita un anime que desde el primer abordaje te recuerda mucho a producciones por ejemplo de Ghibli que te pone un mundo de fantasía más que nada apacible, bonito, muy de cuento de hadas en donde no se va a enfocar en la acción no se va a enfocar en hay que matar al rey demonio o hay que tener la magia más poderosa o sea es una cuestión netamente emocional entre el vínculo que van generando los personajes los lazos que se van formando y este viaje que tienen los protagonistas que tiene motivaciones muy interesantes muy bonitas, les digo muy como de cuento de hadas realmente me pareció una de las producciones más destacables de la temporada por el solo hecho de la manera en que está llevando su historia y de cómo está abordando este mundo de fantasía les digo muy al estilo Ghibli claro obviamente no tiene el nivel de producción que tienen las películas de Ghibli es una producción a nivel de televisión obviamente pero si tienen este abordaje esta manera de quererte narrar una historia emotiva al mismo tiempo con un enfoque muy positivo de las cosas así que este creo que es de lo mejorcito que nos ha dado la temporada vale la pena verlo y nos da cierto descanso de producciones que quieren abordar el mundo de fantasía al estilo Isekai aquí no, aquí ya es una cosa totalmente diferente y que me parece muy bienvenido para poder disfrutarlo ahora pasamos a este anime que no tenía intenciones de ver pero fue el que más me pidieron que viera para que le diera unas primeras impresiones y es el anime de estas chicas que quieren hacer pues precisamente un anime una producción animada algo que destaca mucho de esta producción es la manera en que están plasmando el proceso creativo que hay detrás de estas producciones lo cual hay que decirlo realmente no tiene nada que ver con el mundo real es obvio que le están metiendo mucha fantasía le están metiendo mucho juego mucha imaginación en el proceso porque realmente un proceso de producción pues es realmente lento es tedioso, pesado y aquí le dan un enfoque muy onírico muy de fantasía pero que realmente pues si luce o sea, se ve bonito se ve interesante hace destacar a los personajes por eso creo que mucha gente le está llamando la atención creo que muchas personas que tienen intenciones creativas de, no sé, de hacer su cómic de hacer un corto animado lo ven y me imagino que se emocionan que dicen ah, yo me identifico con esto o yo también tengo un proceso creativo de esta manera pero pues realmente sabemos que no todo es así pero creo que sí se destaca en hacer lucir en mostrar el lado bonito de la creatividad el lado dinámico de ser un creativo así que en ese aspecto creo que sí destaca mucho vale la pena verlo es entretenido pero realmente no se lo tomen muy en serio porque ya hay gente diciendo no, que esto no es así que esto, que aquello ya sabemos que no es así sabemos que realmente así no son las producciones que así no son los estudios así no trabajan los creativos pero pues bueno vamos a dejarlo ser porque realmente destaca un aspecto bonito del lado creativo de cualquier cosa que realmente sea artística o comercial o netamente por amor al arte ¿verdad? seguimos con el spin-off de Madoka Mágica revisitando este mundo de chicas mágicas con una narrativa un poco más condensada más directa porque pues ya conocemos cómo es la dinámica cómo es el funcionamiento de estas chicas mágicas lo cual pues me parece bueno porque se están enfocando más en el desarrollo de personajes en sus motivaciones en su dinámica pues es un grupo un poquito más grande hay más interacciones entre los personajes sobre todo con la protagonista algo que me gustó mucho y que se aprecia bastante es que se mantiene esa dirección de arte tan característica de la serie original con secuencias abstractas simbólicas pero también se nota que están un tanto limitadas porque están un poco menos trabajadas y son un poco menos extensas creo que más que nada debe ser una cuestión de presupuesto también la música sigue manteniendo ese estilo muy característico muy místico muy New Age pero que le va muy bien a esta producción así que como alguien que vio la serie original y las películas creo que hasta ahorita se está manteniendo la esencia el estilo y si te gustó Madoka Mágica la serie original y las películas pues véanse también el spin-off porque hasta ahorita va bastante bien ahora pasamos con una producción que me pidieron mucho que la viera estoy hablando este de de Ishizoku Reviewers de estos tipos que viven en un mundo de fantasía y en lugar de de irse a matar al rey demonio o de ser los guerreros más poderosos o de salvar al reino se van a los burdeles a los burdeles de de distintas criaturas de los mundos de fantasía estoy hablando de que las chicas pájaro las chicas pulpo los furros dios mío por el amor de dios entonces van tienen relaciones y luego van escriben una reseña y la publican este es un anime que tiene una temática muy extraña que es pues más típica como de un hentai o de un manga hentai pero aquí lo 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 llevaron a una serie animada y cuando yo vi este esta producción en la previa temporada pensé que iba a ser esos animes de de 10 minutos o de 15 minutos de duración pero no tienen una duración estándar entonces imagínense son 21 minutos de chistes sobre sexo entonces algunos son muy buenos tengo que admitirlo algunos si me hicieron reír mucho y otros son así como que muy me como que ya tirándole nada más al shock y a lo vulgar pero si hay unos que si son divertidos son interesantes este porque son cuestiones que a veces te hubieras imaginado en estos animes de fantasía pero nunca realmente lo habías reflexionado y aquí se van directamente no así de como sería si voy y hago esto con tal furry o con tal especie no aquí directamente lo abordan algo que también me está sacando mucho de onda de este anime es la cuestión de la censura porque te ponen una secuencia censurada y a los 3 minutos te ponen una secuencia más gráfica más fuerte y sin censura entonces me ha hecho cuestionarme cómo está funcionando ahorita la censura en Japón en cuanto a los animes este si lo quieren ver háganlo bajo su propio riesgo es sin duda la producción más rara de la temporada jamás me imaginé que producirían un anime sobre esto pero bueno ahí está y le repito véanlo bajo su propio riesgo y ahora con ustedes este un anime isekai porque me insistieron mucho que me viera al menos un isekai de la temporada a sabiendas de que no me gustan los isekais que están saliendo ahora entonces me dijeron ah mírate al menos este ¿por qué? porque les gusta verme sufrir y me recomendaron el más chafa y más genérico de toda la temporada el isekai del tipo que entra a su mundo de videojuego que es un mundo de fantasía totalmente genérico y hay un elemento que es tan malo pero tan malo que lo terminé amando y es el hecho de que el protagonista tiene un poder totalmente absurdo o sea todos los que entran a este mundo de fantasía todos los jugadores tienen un poder especial que se manifiesta de distintas formas ¿no? en una armadura muy fuerte en un arma muy potente en algún este algún hechizo muy poderoso no el protagonista no tiene nada de eso el protagonista su poder especial se manifiesta escuchen esto en una maid en una doncella kawaii con tendencia tsundere que se transforma en espada no manches es el paquete completo es el orgasmo materializado de un otaku así que ya me imagino que debe haber ya varios enamorados de este anime así de ay es que es una maid que se convierte en espada y es media tsundere ay que rico dios mío o sea es como que el fanservice en su máxima expresión así que si les gusta este tipo de animes este tipo de isekais no 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 este lo van a amar lo van a idolatrar porque tiene todo lo que les gusta por mi parte me vi los primeros tres episodios hasta ahí llego lo que si tengo que reconocerles es como empaquetaron todo ese fanservice en un solo personaje de una manera tan descarada pero al mismo tiempo tan funcional así que ahí tienen su isekai de la temporada disfrútenlo una producción que llamó mi atención y que quería ver desde la previa temporada y cuyo estreno se retrasó hasta esta temporada es el anime de pet el cual yo tenía en concepto algo parecido a inception o el origen de esta película y creo que si realmente es muy parecido ya que nos plantea a unos tipos que pueden meterse en la mente de las personas para modificar recuerdos comportamientos o implantar ideas de una manera o al menos lo muestran de una forma muy onírica como en un sueño muy al estilo de inception y lo hacen de una manera muy creativa mostrando las reglas el funcionamiento las interacciones lo cual me ha parecido muy bueno para un anime de este tipo que es un thriller psicológico y desde un principio te plantean de que realmente aquí no todo es lo que parece o que los personajes realmente no tienen las intenciones que muestran en primera instancia lo cual te engancha mucho para poder darle seguimiento a esta historia a los personajes así que si les gustan los animes con misterio o con un thriller psicológico totalmente recomendable o si les gustó la película de inception el origen también vale la pena que le den una oportunidad a esta producción y ya para terminar este video de primeras impresiones de la temporada de anime pues seguimos con este remake de Orphan un anime que originalmente se estrenó a finales de los 90 y que se vuelve a presentar con una producción nueva pero teniendo la misma historia los mismos personajes y realmente no hay nada más que agregar si te gustó el anime original te va a gustar esta nueva esta nueva versión si hay que admitir que la historia si se siente un poquito vieja un concepto que ya se abordó mucho durante la década de los 90 y principios de los 2000 pero aquí tenemos este remake de Orphan que es netamente un golpe a la nostalgia y bueno banda esos fueron los animes elegidos para este video de primeras impresiones la mayoría de las producciones yo quería verlas desde el momento en que las chequé en las previas de temporada y algunos otros fueron recomendaciones de ustedes porque querían escuchar una breve opinión sobre las mismas les recuerdo que esta es únicamente mi humilde opinión y que mejor que ustedes que le echen un vistazo a distintas producciones para que pues ustedes mismos se forjen una idea de cómo está la temporada así que si les gustó el video denle en pulgar arriba compártelo con sus amigos y suscríbanse para más contenido les ha hablado el jerry y esta es mi vida bajo el puente